En este film pelado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Senderes hoy brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen necesidad Esos chicos son como bombas peninas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos siguen bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No lo soñé le beso y brindo a tu suerte No lo soñé y se oprecio mejor que nunca ¡Gracias! No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. El brasilero lloró, el brasilero lloró, el brasilero lloró. Me desperté al otro día, solo estaba en el hotel, de lo que pasó esa noche nunca más yo me acordé. En eso sentí unas risas, a la ventana me asomé y vi que era el brasilero a lo beso con mi mujer. La desgraciada gritaba así, me volví en la TTL con la cabeza gacha, pensando que la vida como el fútbol da revancha. Y evaluando el resultado, creo que tan mal no me fue. Empate de visitante, al fin y al cabo yo saqué. Cuando llegaba gritaba así, pató Uruguay, pató Brasil. Cuando llegaba gritaba así, pató Uruguay, pató Brasil. El brasilero lloró, el brasilero lloró. Madurea lloró, madurea lloró. Madurea lloró, el brasilero lloró. Madurea lloró, madurea lloró. Para, para, un cachito bocatero. Pero, pera, cartero. Bocatero, por favor. Que hayas el loco y la velo. Bocatero, una gata, una bosta. Por favor. Que si no, yo me voy pa' llorar. Debe de haber algo, voy. Bocatero, dámelo. Espero carta de mi linda novia, que se fue hace un año a Colonia. Ella prometió escribir, y mandar guita para sobrevivir. Y aquí me ves sin poder hacer, no, no. Solito y haciéndome la del mono bocatero. Bocatero, por favor.